La reacción inesperada de la madre de Kerem Bursin cuando conoció a Anderchel. Al romance del momento le faltaba una aprobación. ¿Cuántas novedades nos vienen entregando Anderchel y Kerem Bursin, quienes definitivamente son la gran pareja del año? Los actores que se conocieron en la exitosa telenovela Lofi Sinder pasaron su amor de ficción a realidad. Cuando se conoció su romance, la pareja se encontraba de vacaciones en Maldivas, donde la familia de Anderchel hizo buenas migas con el galán. Juntos vivieron un viaje de novela, y la dupla actoral ha dado rienda suelta toda su pasión, dejando de ocultar lo que sentían. Pasadas esas semanas de ensueño, faltaba la segunda etapa de nervios. Kerem Bursin ha logrado que su colega en la novela de Telecinco entrara en su familia. Debemos decir que la ansiedad ha quedado a kilómetros para Anderchel, ya que tanto la hermana como la madre del actor de Estambul quedaron conquistadas por la actriz y modelo. Al igual que los seguidores del Office Inder, Melis Bursin, la hermana de Kerem, se convirtió en comentarista de lujo de todas las publicaciones que realiza Anderchel. Vaya si ha quedado maravillada con su nueva cuñada. Sigdem, la madre del actor, también comenzó a seguirla en dicha red social, y los fanáticos más puntillosos de la pareja del momento notaron que esto se dio cuando ellos estaban en Maldivas. Al parecer, tanto del lado de Anderchel como del lado de Kerem Bursin, las familias cayeron ante el encanto del romance que tiene obnubilados a los amantes de las ficciones turcas. Esta pareja ya tiene el visto bueno y enhorabuena que así sea.